Este centro comercial se volverá también un ícono de la ciudad. El Garden Santa Fe, una mirada hacia las construcciones del futuro. Esta es la historia. Un ícono que a más de 35 metros de profundidad es un ejemplo de transformación de un parque olvidado al primer centro comercial subterráneo y sustentable en el corazón de Santa Fe, a un costado de la autopista Toluca, México. Y comprueba que es posible utilizar espacios abandonados, reciclarlos y mejorarlos. Fue bajar el parque al centro comercial, en pocas palabras a base de estos embudos, traer la vegetación como si se hubiera chupado hacia el interior. Con tres estructuras futurísticas que permiten la entrada de luz natural y que simbolizan una nueva etapa en la arquitectura hacia la ciudad del futuro, hacia los centros urbanos sustentables. Genera una transformación absoluta en la zona. Un espacio que era un terreno baldío, con cascajo, con basura, se convierte en un espacio bello, hermoso y que debe servir de ejemplo para proyectos similares. Están totalmente sorprendidos de ver cómo se pudo rescatar este espacio. Porque desde el aire, el Garden Santa Fe, resguardado por más de 60 corporativos, hoteles y centros educativos, demuestra su innovación arquitectónica. Casi impensable que bajo estas estructuras existe un centro comercial de cerca de 7 mil metros cuadrados, que a 35 metros bajo tierra, cuenta con un estacionamiento con capacidad para 1.600 automóviles. 800 ya comprometidos en diferentes temas como pensión. Esa era la demanda de estacionamiento de la zona, imagínense, la presión por la movilidad. De un centro comercial sustentable, una azotea verde, celdas fotovoltaicas y paneles solares para captar energía solar. Y en su interior, la captación de agua de lluvia y tratamiento del vital líquido para reducir al mínimo los consumos de energía. Nosotros tenemos que reconocer también que en este inmueble se encuentran avances muy importantes. Es un inmueble que convive con la visión ecológica y, digamos, de cuidado del medio ambiente. O lo hacemos o estamos ahora sí que en contra de nosotros, de nuestros hijos y de toda la sociedad. Y es una obligación. Un centro comercial subterráneo que marca el camino hacia el desarrollo económico, respetando nuestro planeta con una arquitectura innovadora y pionera en América Latina. Que sirva un poco como ejemplo, como proyecto piloto en la ciudad, de que se pueden lograr desarrollos, digamos, de este nivel, que sean rentables, que sean exitosos, que sean arquitectónicamente bonitos y que a la vez aporten estos elementos de sustentabilidad. Inclusive estuvimos platicando con el jefe de gobierno y ya detectando algunos de los puntos donde pudiera hacerse. Proyectos como este, subterráneos, sustentables. Subterráneos, sustentables, que conserven áreas verdes en planta baja y creen servicios y estacionamientos en los subterráneos. Un proyecto de inversión de mil millones de pesos, que se diseñó hace más de 12 años y se empezó a construir hace más de seis. Y hoy, una realidad hacia la ciudad del futuro. Esto que es Garden Santa Fe, una buena noticia para la Ciudad de México, vuelvo a repetirlo, por diseño, por innovación, porque podemos mostrarle al mundo lo que significa la arquitectura mexicana en una presentación de un centro comercial de primer mundo. Así que muchas felicidades, enhorabuena a todos los que participaron. Gracias. 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 Gracias.